El presidente Andrés Manuel López Obrador demandó a los consejos empresariales que se comprometan a apoyar el combate a la corrupción, a fin de que no incurran en el influyentismo con el gobierno federal, vamos a hablar con todos y yo. Espero un pronunciamiento de la Coparmex y de todas las cámaras, la Canacintra, del Consejo Coordinador Empresarial, para decir, cuidemos a México, cuidemos el patrimonio de México, no permitamos la corrupción. Trátese de quien se trate, que se acabe el influyentismo, exigió durante la conferencia mañanera. Pidió que no caigan en el nerviosismo, porque respetarán todos los contratos que se celebraron en la administración pasada, pero demandó que actúen con ética y dimensión social porque a todos en el país nos conviene que se acabe la corrupción. Sin licenciatura, subdirector del Conacyt gana más de 44.000 pesos al mes aclaró. No estamos en contra de los empresarios, la inversión privada, nacional y extranjera, y también aclaró, no todo el que tiene es malvado. Hay quienes han logrado su patrimonio de conformidad a la ley y con ética, y ellos merecen todo nuestro respeto. Toda nuestra admiración resaltó que, pese a los señalamientos de ayer contra Carso, Ienova y Transcanadá, la bolsa mexicana de valores no registró pérdidas, mire, ayer no cayó la bolsa en general, o sea, ganó la bolsa, puede ser que algunas de estas empresas sus acciones cayeron, pero entonces esto demuestra que estamos ante un sector financiero bastante responsable e inteligente, sostuvo. A su vez, reiteró, no nos vamos a detener en el combate a la corrupción, como tampoco lo hizo ante el robo de hidrocarburos, aunque recibió con tristeza la tragedia de Hidalgo.